Ya hablando de estas producciones, en Mercedes, pues Pepe lo único que me dijo es, pues quiero tocar desnudo. O sea, de él salió, güey. Sí, fue su idea y ya. Pues a ver, ok, ¿y qué queremos? Porque pues tú nada más ahí con una guitarra, pues qué hueva. Entonces empezamos a pensar qué poner, qué poner. O sea, salió el tema de que iba a ser como un vacío blanco y de repente fue que, mira, tiene que haber como una historia que contar, no nada más tú tocando en cámara. Entonces ya empezamos a pensar y se me ocurrió esa idea de esas manos que están en un vidrio. Mucha gente piensa que es tela al principio también, pero no, al principio es un vidrio, vidrio sólido. Ah, ok, ok. Y pues cómo hacer para que se vea bien y que la luz y se va a ver ojete y no se va a ver blanco. Quiero que se vea blanco. O sea, literal así en cegador. Y pues empezamos a hacer pruebas y si jaló y no jaló. Ok, las manos. Pero ¿y luego qué? Pinches manos atrás y ya. Bueno, y ya se me ocurre el que se transforme en flexible la textura, ya no sea vidrio y ahora es una tela. Y que te abracen y ya que te abracen como que te consumen y ya te trajeron al mundo del vidrio. Ajá. De que ah, ok, con madre. Entonces ya le gustó, se empezó a hacer la producción y pues quedó chingón, la neta.